Sigue esto. Tras las rejas es como podría estar Giovanni Medina, pareja de Ninel Conde, después de que Marco Malfabón Arroyo lo acusara de fraude y fuera encontrado culpable. Y efectivamente hay una orden de aprehensión, pero esto no es lo grave del problema. Lo grave del problema es que el delito está completamente configurado, es el delito de fraude, y por la cuantía, que es un millón de pesos, no alcanzaría ni fianza ni alcanzaría los beneficios que le pudiera otorgar un amparo. Según relatan los documentos a los que Sal y Pimienta tuvimos acceso, Marco Malfabón denunció a la pareja de Ninel Conde después de que en el 2012 le pidiera más de 55 mil dólares para la apertura de un bar. El denunciante prestó el dinero a cambio de que Giovanni firmara unos pagarés, donde devolvería hasta el último céntimo, y esto según Marco Malfabón no ocurrió. Estamos a punto de que las autoridades, si hacen bien su papel, lo estaremos viendo en unos días pisando la cárcel. Por esa razón, la jueza Gloria Hernández Gutiérrez giró una orden de aprehensión fechada el 2 de junio del 2016, en la cual se exige vayan a buscar a Giovanni Medina al domicilio donde vive con Ninel Conde, y de ahí ser trasladado al reclusorio oriente de la Ciudad de México. Y las autoridades ya están localizándolo, no solamente en ese domicilio, sino la misma procuraduría a través de policía de investigación se encuentra prácticamente buscándolo. Ahora, si no lo llegaran a encontrar en la Ciudad de México, se giran oficios de localización a otras entidades de la República Mexicana, y si es necesario, también se podría tramitar una ficha roja para que no pueda abandonar el país. En caso de que sea aprendido, el padre del hijo de Ninel Conde podría tener una sentencia de hasta 20 años. Sin embargo, en Sal y Pimienta nos dimos a la tarea de buscar a Giovanni, y aunque nos contestó el teléfono, no quiso ahondar en las acusaciones en su contra. Nos dijo se encuentra bien y que son solo chismes. Lo cierto es que Ninel Conde tiene la costumbre de involucrarse con hombres polémicos, y que tengan problemas con la ley. Y, ¡ay, qué difícil! Han sido muchos. Creo que como que mi mente los bloquea, y trato de no pensar mucho en cosas negativas, pero sí, sí me han tocado varias difíciles. Yo creo que la falta de una imagen paterna a veces afecta bastante en la necesidad de tener un hombre, de tener un apoyo, de tener una ayuda. Mi papi falleció cuando tenía tres años. Entonces, yo creo que esa falta de imagen paterna sí tuvo mucho que ver en todo esto. Para Sal y Pimienta, Raquel Sanz.